Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Gracias. Los perros han desempeñado a lo largo de los años diferentes labores, como son la compañía, actividades de asistencia a personas con alguna discapacidad, tareas de guardia y protección, detección de armas, drogas o explosivos, o en su caso, el rescate de víctimas de fenómenos perturbadores que se presentan en su entorno como derrumbes, incendios, inundaciones, sismos y accidentes ocasionados por factores humanos. Los primeros perros fueron domesticados por el hombre para ayudarlos en actividades de cacería, de protección o compañía. Sin embargo, la relación entre los humanos y los perros se ha profundizado y diversificado con el transcurso de los años. A lo largo de la historia, los perros han representado en todas las culturas y civilizaciones una compañía benéfica para las personas. Sin embargo, el papel que juegan en nuestra vida ha cobrado relevancia en la actualidad porque desempeñan tareas fundamentales en materia de salvamento, rescate y asistencia humanitaria. En tiempos recientes se ha hecho más frecuente escuchar el término binomio canino, el cual hace referencia al guía o manejador y a un perro con entrenamiento especializado, los cuales, en conjunto, desempeñan actividades específicas. Los binomios caninos se encargan de localizar personas en diferentes escenarios y situaciones como escombros, avalanchas o derrumbes generados por fenómenos perturbadores. Debido a su extraordinaria labor, los binomios caninos se han convertido en un importante apoyo para lograr el rescate de personas en situación de riesgo. En la actualidad es importante pensar en el rescate de víctimas sin la participación de los binomios caninos, pues estos apoyan con su trabajo profesional y desinteresado a los equipos de rescate. En nuestro país, las tareas de rescate por parte de los binomios caninos son labores muy apreciados, debido a los diferentes desafíos que hemos enfrentado ante los distintos desastres que se han registrado en las últimas décadas. En México, el origen de los binomios caninos se remonta a los días posteriores al terremoto del 19 de septiembre de 1985. Registrado en nuestro país, cuando el grupo de rescatistas franceses que participó en las labores de rescate los trajo consigo para contribuir en la búsqueda de personas sepultadas entre los escombros. En febrero de 1986, los binomios franceses comenzaron a entrenar a perros mexicanos para el rescate de personas en estructuras derrumbadas. A estos entrenamientos se unieron también binomios italianos y suizos. Hoy en día se calcula que los binomios de rescate en el país rebasan los 300 elementos, cantidad que seguirá incrementándose, pero no sólo por el esfuerzo realizado por las instituciones de gobierno, sino también el de los voluntarios. La labor que llevan a cabo los perros de rescate y su componente humano no debe ser subestimada, toda vez que realizan sus funciones en muchas ocasiones en condiciones extremas, sin que esto merme su eficacia, entrega y disposición. Ante la invaluable labor realizada por los binomios caninos en nuestro país y en el mundo, es fundamental reconocer su trabajo en beneficio de la humanidad. Por ello, mi compañero, el diputado Antonio de Jesús Ramírez, propuso una iniciativa con este noble propósito, la cual está contemplada en el dictamen que somete a nuestra consideración el día de hoy la Comisión de Gobernación y Población. En el Partido Verde consideramos este dictamen oportuno y justo, toda vez que, de acuerdo a lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas, el establecer un día nacional es un acto con el cual se sensibiliza a la población sobre un hecho o acontecimiento que requiera ser dignificado. Esta fecha fue considerada en razón a que es el día en el cual falleció Frida, elemento canino que perteneció a la Secretaría de Marina y que brindó sus servicios en tareas de rescate en nuestro país y en diferentes partes del mundo, convirtiéndose en un símbolo a través del cual se reconoce el trabajo desarrollado por los perros como ella. Compañeros y compañeras legisladores, hoy tenemos la gran oportunidad de visibilizar la gran labor desempeñada por los binomios caninos de salvamento, rescate y asistencia humanitaria de nuestro país. Por ello, los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.